Másacre en la colonia Lodebrán, en la zona 6 de Misco, cuatro personas murieron. Es nuestro compañero Alfredo Mendoza quien nos brinda más detalles. Adelante. Hay mediaciones de la colonia Lodebrán 1, en donde ha ocurrido una auténtica masacre. El fallecimiento de cuatro personas en una casa de habitación ubicada sobre la 11 avenida y 29 calles de este sector. Y es que a eso de las dos y media de la madrugada, vecinos del sector escucharon varias detonaciones de proyectil de arma de fuego. Es decir, varios disparos dieron aviso a los cuerpos de socorro. En este caso, el cuerpo de bomberos voluntarios asiste a la emergencia. Cuando ingresan al inmueble, se percatan que en su interior se encontraban al menos cuatro personas tendidas que ya no presentaban señales de vida. Fueron heridos con proyectiles de arma de fuego. Los paramédicos intentaron reanimarlos. Lamentablemente, las personas ya no contaban con signos vitales. Tuvo fortuna una de las habitantes de esta casa de habitación. En este caso, una señorita de 17 años que fue alcanzada por los proyectiles de bala. Sin embargo, la hirieron en las extremidades tanto superiores como inferiores. Y posteriormente fue trasladada hacia la unidad de emergencia del Hospital Ruther. Lamentablemente, el deceso de cuatro personas es el que se reporta en este lugar. Ya han sido identificados por sus familiares, las personas fallecidas. Estamos hablando de Lili Diva, de aproximadamente 50 años de edad. Ella era la madre de familia que habitaba esta casa de habitación rotulada con el numeral 2922. También tenemos información que lamentablemente en el interior de este inmueble fallece Eddie Giovanni Vivar Ceseña, de aproximadamente 25 años de edad. Él era compañero de Lili Vivas. Asimismo, tenemos conocimiento que el hijo de Lili, William Diva, de 32 años, fallece aparentemente en la sala, de acuerdo a lo que nos han dicho. Y una persona que también estaba de visita, identificado como Randy Javier Piché, Oaxaca, de 16 años de edad. Aproximadamente, él había ido a visitar a la señorita que se encuentra herida en ese momento en el Roosevelt. Estaban conversando ya en horas de la madrugada cuando ocurre esta situación sobre la 29 calle y 11 avenida. Posterior a ello, se le da aviso a Policía Nacional Civil, quienes acordonan el área a la expectativa de la diligencia del Ministerio Público. Los peritos y fiscales ingresaron al inmueble antes de las 5 de la mañana para poder recabar todo tipo de indicio que pudiera contribuir a la investigación. Estamos hablando de alrededor de 40 casquillos de proyectil de arma de fuego, los que se han localizado en el lugar. Aproximadamente, los criminales, los delincuentes, no forzaron el acceso principal para poder ingresar a este inmueble. Es decir, tocaron la puerta, la puerta fue abierta. Luego, sin mediar palabra, disparan indiscriminadamente contra las personas que estaban en ese lugar. Lo que sí es cierto es que aparentemente la habitación de la señora Lili fue forzada. La puerta fue pateada, se encuentran algunas huellas, esto por tipo de indicio que se ha encontrado también en el lugar. Algunas huellas de zapatos en la puerta como que lo hubiesen pateado, de acuerdo a lo que nos han mencionado. Ustedes pueden observar el trabajo del Ministerio Público, de la DEIC y, por supuesto, oficiales de la Policía Nacional Civil, desde ya hace algunas horas acá en el lugar. Y luego de esta masacre, en Lodebrán, una menor sobrevive y es trasladada a un centro asistencial, ya como nos informa Alfredo. Pero tenemos más detalles al respecto. Sabemos que ustedes lo que hacen es verificar si hay personas que puedan movilizar a un centro asistencial. Es el caso de Valesca, si no estoy mal. ¿Cómo es que llega ella al centro asistencial si tiene muchas heridas en su cuerpo? Valesca llega en estado crítico, ya llegando a la etapa de shock, debido a la pérdida de sangre que manifiesta, presenta una herida de perforación en el tórax, en el que de inmediato es trasladada al quirófano con los médicos para poderle salvar la vida. Lleva heridas en el abdomen, en las extremidades inferiores y también lleva una en la región del brazo que le fractura el brazo izquierdo a esta mujer. Y cabe recalcar que ingresa inmediato y de inmediato prepara en el quirófano para poderle salvar la vida, ya que comienza a estar en un estado bastante crítico y delicado. Esperamos que hasta el momento se haya podido salvar. Al momento de que llegamos al lugar, menciona a la chica que solo ellas se encontraban, porque se le pregunta siempre a las personas si había más personas involucradas para hacer una búsqueda en el área. Tampoco se encontraron rastros de sangre por otros sectores de la vivienda, que siempre se hace una búsqueda para no dejar a nadie herido o nadie inconsciente que pudiera necesitar de auxilio. En este caso, solo estas personas se detectan que estaban ahí al momento de este ataque armado. Hans, por las heridas que llevaba esta jovencita, imagino que ustedes hacen todo lo posible para poder trasladarla de inmediato. ¿Cuánto tiempo toma este tipo de traslado, desde el Odebran hasta el centro asistencial? Por la hora, debido a que no hay carga vehicular, toma aproximadamente de 5 a 7 minutos llegar al hospital Roosevelt. Esto hace que con la más brevedad posible pueda todavía no perder una cantidad exagerada de sangre o de fluidos que esto le pueda quitar la vida. Sin embargo, cuando ingresa y ingresa en estado de shock, a pesar de que lleva una solución intravenosa, se le vea colocado oxígeno y una posición especial para que pudiera soportar un poco más la pérdida de sangre en el área abdominal, que es donde más sangre se pierde en estos casos. Sin embargo, desde que se llega al hospital, ya los médicos ya están informados del caso que va a llegar al hospital. Ya preparan todo y ya listan el quirófano para que al momento que nomás ingrese, solo la registran y de una vez ingresa a quirófano, ya teniendo todo lo necesario los médicos, ya teniendo sangre, ya teniendo oxígeno, ya teniendo todo el equipo quirúrgico, ya están preparados los médicos con sus batas especiales y todo, esperando la cirugía para poder comenzar a trabajarla rápidamente. Autoridades coordinan el traslado de los cuerpos de los cuatro fallecidos en Odebran. Es Alfredo Mendoza con más detalles. Adelante. Sobre la 11 avenida 29 calle de la colonia Lodebran 1 de este inmueble, rodulado con los numerales 29, 22, están pues extrayendo los cuerpos de las personas que fueron asesinadas en la madrugada de este miércoles por sujetos desconocidos que aparentemente ingresaron y sin mediar palabra dispararon indiscriminadamente contra los moradores de esta vivienda y también algunas personas que se encontraban de visita. Vamos a contextualizar un poco respecto a lo que ha ocurrido, la identidad de las personas fallecidas que están siendo ya trasladadas hacia la morgue, Elinacif, estamos hablando de Lili Divas, de aproximadamente 50 años de edad, era la madre de familia. Ella se encontraba pues en una habitación junto a su conviviente, identificado como Eddie Giovanni Vivar Ceseña, de aproximadamente 25 años de edad. A pesar de la diferencia de edades, los propios familiares nos han confirmado que sí eran convivientes. También ha fallecido el hijo de Lili Divas, William Divas, de 32 años de edad y fallece un menor de edad, identificado como Randy Javier Piché Oaxaca, de 16 años de edad. Él se encontraba en esta casa de habitación de visita, se encontraba conversando con Valesca Divas, quien es una señorita de 17 años que resulta herida, fue la única sobreviviente de esta masacre, de esta situación de violencia. Estamos ubicados acá desde muy temprano para informarle a usted de primera mano qué es lo que ocurre en torno a esta situación. Y a los peritos y fiscales del Ministerio Público han recabado indicios que puedan contribuir a la investigación. Nos han indicado sobre al menos 40 casquillos de proyectil de arma de fuego en el interior de ese domicilio. Y ya vemos cómo están colocando estas bolsas con los respectivos cuerpos de las personas fallecidas. Lamentable este hecho armado que enluta a tres familias guatemaltecas y consterna, por supuesto, a la comunidad de este sector, la colonia Lodebran, en la zona 6 del municipio de Misco. Vean ustedes, pues el ambiente acá se torna bastante tenso. Hay personas que necesitan auxilio por la impresión de conocer que van sus familiares en esta autopatrilla de la Policía Nacional Civil ya fallecidos, pues algunas personas se han desmayado. Es parte de lo que ocurre a esta hora acá en el lugar, ingresando al callejón sobre la 11 avenida y 29 calle Colonia Lodebran 1, en donde ocurre esta masacre que deja como resultado cuatro personas fallecidas y una persona más herida, herida en las extremidades inferiores y superiores, pero que afortunadamente pudo sobrevivir a este hecho armado. ¡Gracias!